Pregúntele, ¿dónde se quedaron los pagos de las becas desde el año pasado que ya nos están recibiendo, gobernador? Una pregunta también que nos llega de manera frecuente a este espacio informativo. ¿Dónde quedaron en la reducción que hubo de presupuesto para el gobierno del estado de Tamaulipas? Acuérdense que tuvimos que redireccionar. Yo sé que es algo que veníamos constantemente apoyando a través de estas becas, pero también es cierto que tuvimos que enfrentar algo que no nos lo esperábamos, que era la pandemia. Y por supuesto que dijimos, bueno, es que el gobierno federal va a compensar esos recursos que nosotros estamos reencauzando. No fue así. Es por eso que tuvimos que agarrar recursos del estado para poder contener el tema de la pandemia. Y paralelo a ello, también lo que hicimos fue un fondo para apoyar a las que hoy en día son el alma de la generación de empleos en este país, que es la micro, pequeña y mediana de empresas. También creamos un fondo para apoyar a estas empresas para que no cerraran, para que no murieran estas empresas, porque está demostrado, Diana, que de cada 10 empresas que cierran sus puertas, solamente dos vuelven a reabrir. Entonces, fue una situación compleja, muy difícil, y esto tiene que ver con el presupuesto de regreso. Es por eso que cuando ustedes ven al gobernador del estado exigiendo y demandando justicia presupuestal, no es para mi gobierno, es precisamente para las familias tamaulipecas, para que no perdamos competitividad, para poder tener mejor infraestructura, para que se apoye la Comisión Nacional del Agua a las comapas de los estados, que por cierto, estas están pasando por una situación muy compleja, muy difícil, porque no hay dinero ni siquiera para pagar las nóminas, no hay dinero para mayor infraestructura, y lo que va a suceder es que vamos a empezar a perder competitividad, y eso va a traer serias consecuencias en el mediano y el largo plazo. Es por eso que todo este tipo de acciones que estamos llevando a cabo es precisamente para contener situaciones de esta naturaleza. Es ahí donde se fueron los recursos que antes se utilizaban para las becas, lamentablemente tuvieron que ser redireccionados para atender el tema de la pandemia.